Y sobre este tema, amigos, de la intensa sequía que se está viviendo en la ciudad de Cuenca, vamos a dialogar con Roberto Guerrero. Él es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de Gestión Ambiental de la empresa Etapa en Cuenca. Bienvenido, Rigoberto. Gracias por acompañarnos. El río Tomebamba, con un metro, un metros cúbicos por segundo. ¿A qué se debe esta situación? Cuéntenos, por favor. Bienvenido. Hernán, muchas gracias. Justamente como lo acaba de mencionar, el río Tomebamba está con un caudal de un metro cúbico por segundo y el caudal que nosotros captamos para agua potable de este río es de 0.8 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, ya nos encontramos en un límite. Este caudal bajo se debe a la ausencia de lluvias. Tenemos ya registradas en nuestra red hidrometeorológica 16 días sin lluvia. Estamos aproximándonos al día 17. Y según los pronósticos, se prevé que esta ausencia de precipitaciones dure hasta el mes de octubre. Ahora, ustedes pueden monitorear el tema de la posibilidad de lluvia. ¿Hasta cuándo pueden mirar ustedes y qué es lo que dicen estos reportes? Bueno, en realidad, mientras más tiempo tengamos en el pronóstico, aumenta la incertidumbre. Sin embargo, el pronóstico confiable es de aquí a una semana. ¿Una semana? ¿Y qué pasa ahí? De aquí a una semana se prevé que no existan precipitaciones. Si bien pueden darse o ocurrir chubascos ligeros en ciertas zonas puntuales de la ciudad, estos no son tan representativos como para recargar los caudales de los ríos. Es decir, los chubascos no podrían incrementar el caudal de los ríos. Exactamente. Los chubascos de ninguna manera son representativos como para mejorar la situación actual. Por lo tanto, seguimos en una zona de alerta o prealerta en cuanto a estiajes. El promedio en época de sequía, estamos hablando de 8 metros cúbicos por segundo de cada uno de los cuatro ríos que tiene la ciudad de Cuenca. ¿Por qué descendió tanto? ¿Tiene algo que ver los incendios, deforestación, cambio climático? ¿Qué datos tienen ustedes? Justamente es una conjunción de factores. Ah, es todo. Tenemos varios factores que han desencadenado la tormenta perfecta. En el caso de los incendios forestales, claro, estas condiciones de altas temperaturas y ausencia de humedad hacen que se propaguen con mayor facilidad los incendios forestales. Esto causa un daño irreparable al ecosistema, que quiere decir que el suelo que absorbía la humedad que posteriormente se iba liberando al caudal, actualmente después de un incendio forestal ya no puede hacerlo. Quedamos sin esa capacidad de absorción y de retención de agua. Por lo tanto, estos caudales base que estamos viviendo ahora son tan bajos. Si necesitamos 0.8, estamos hablando de 800 litros por segundo solamente para la planta de potabilización del Cebollar, que abastece a 200 mil cuencanos del río Tomebamba. Si el río Tomebamba continúa descendiendo, ¿es difícil, por ejemplo, en las partes altas buscar alternativas para captar y potabilizar el agua o no existen? Justamente estamos hablando de que es una ausencia de precipitaciones generalizada, que quiere decir que en las partes altas tampoco tenemos presencia de lluvias. Esto, así hay en las posibilidades de generar puntos de captación, de obtener puntos de captación. Los caudales que se tengan no van a ser representativos como para reemplazar a la captación actual del río Tomebamba. Existen otras plantas como la planta de Tixan, que es abastecida por el río Machangara, que en este caso tiene dos reservorios de agua, las represas de Labrado y de Chanlut. Estas sí permiten retener agua y por el momento amortiguar un poco más esta situación. ¿Y cómo están las represas? ¿Es decir, hay agua para poder potabilizarla? Al momento hay agua todavía en las represas. El caudal que tenemos en el río Machangara es de alrededor de 3 metros cúbicos por segundo. Por regulado, ¿no? Exacto. Está siendo regulado y se mantiene constante en los 3 metros cúbicos por segundo. Hay todavía un periodo de tiempo por el cual estas represas pueden seguir abasteciendo y regulando el caudal. Sin embargo, de darse las condiciones, es obvio que todo periodo de estiaje donde se recrudesca mucho más la falta de precipitaciones, puede agudizar el problema. Ahora, no sé si usted está dentro de sus competencias o por lo menos dar información con respecto a esta posibilidad de que, por ejemplo, si es que en el río Machangara la situación se complica, priorizar el tema de consumo de agua y obviamente postergando la generación de energía hidroeléctrica más el riego, es decir, retirar estas dos opciones o eso quién decide en el caso de que se profundice esta situación? La legislación actual tiene un orden de prelación para el recurso hídrico. Este orden de prelación parte del agua para consumo humano, posteriormente el agua para soberanía alimentaria, es decir, para riego y el agua para generación hidroeléctrica e industria. Entonces, es obviamente que de hacerse una regulación, esta regulación debe hacerse en esta cadena de ascenso. Empezar por los usos no tan prioritarios del agua para dar prioridad al consumo y al agua para riego, para soberanía alimentaria. La situación es bastante preocupante para los cuencanos porque estamos viendo que ya proyectos de enero, por ejemplo, están ya racionando el agua y algunos proyectos incluso de etapa analizan o ya están empezando a racionalizar por el tema de que no hay dónde captar el agua. Eso es verdad. Justamente los proyectos rurales son un indicador. El hecho de que ya estén regulando el servicio de agua potable son un indicador de que de seguir esta condición posiblemente también en la zona urbana tengan que hacerse esas regulaciones. Hay plantas ya como la de enero que han tenido que suspender el servicio de agua potable de manera periódica. Otras plantas rurales también están próximas a hacerlo. Por lo tanto, esto ya es un llamado de atención para la ciudadanía a hacer un uso consciente del recurso hídrico como lo ha mencionado nuestra gerente. Es decir, hay que utilizar solo lo que necesitamos. En los casos contrarios podrían venir los racionamientos. Exactamente. Hago el llamado a la ciudadanía a utilizar estrictamente lo necesario. En días anteriores veía personas lavando su vehículo con manguera y utilizando agua potable. Esas son acciones que no se pueden dar en la temporada actual. Por un vehículo sucio nadie ha fallecido, nadie se ha muerto, pero a falta de agua estamos viendo ya consecuencias a nivel global. Bueno, quiero agradecerle. Gracias, Rigoberto. Muy gusto, gracias por la invitación. Buenas tardes. Rigoberto Guerrero es administrador del Departamento de Investigación y Monitoreo de Gestión Ambiental de la empresa ETAPA, así es que a utilizar solo lo que necesitamos a nivel del agua.